¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este su canal de Amucia, les saluda Manuel ¿Qué dijeron? ¿No vamos a hablar de Five Finger Death Punch nunca? Bueno, pues el día ha llegado Ha llegado el turno de hablar de esta banda norteamericana que pues es una de las bandas más activas puesto que en tan solo una década de su existencia o de su álbum debut han lanzado aproximadamente 7 álbumes, este es el álbum número 7 en su carrera y lo han hecho a pesar de muchísimas circunstancias incluyendo el alcoholismo declarado de su vocalista Bueno, la banda de Las Vegas Nevada le hace honor a su lugar de nacimiento Las Vegas es un lugar donde si tú te vendes, te vendes siempre por algún precio y esta banda es de lo más típico norteamericano en cuanto a esa forma de pensar Si alguna vez tuvieron algo de decencia o de prudencia o de deseo de hacer algo artístico se les quitó al segundo álbum Siempre han intentado estar haciendo el material para complacer a las personas y es ahí cuando llegamos al punto en que pues tenemos este tipo de resultados el tipo de metal que están produciendo actualmente El séptimo álbum de la banda en su versión de lujo viene con 16 rolas que nos dan unos 57 minutos de duración Podemos comentar que tiene un par de covers y estos covers pues son intrascendentes totalmente inclusive uno de ellos es el más conocido pues es de The Offspring una banda también totalmente intrascendente Pero bueno, la portada pues comentarla pues es espantosa solamente alguien que tiene problemas de alcoholismo le puede gustar no sé por qué escogen ese Teniendo tantos recursos una banda como Five Finger That Punch escoges de una portada tan simple y llana Pero bueno, pecata minuta ¿Qué podemos decir? Otra cosa, el video que sacaron de su una canción que se llama Champagne también es horrible Vaya, esta banda representa todo aquello que significa prostituirse en todos los sentidos hacer las cosas con toda la intención de venderse Y bueno, ok, este es un mercado está bien, vamos a ver por qué esta banda se ha hecho famosa ¿Por qué se ha hecho famosa? Pues analicemos este trabajo y digamos el por qué Tiene su perfecta combinación de rolas, rockers baladas, coros que están perfectamente trabajados en el estudio muy bien elaborados se ve que le ponen todo su empeño en la producción porque se escucha ponchadas, se escucha muy clara es una delicia realmente escuchar el sonido en los audífonos ni hablar, todo está muy bien e inclusive la banda de repente aun cuando está siendo presentado un material sencillo y fácil como el hidrógeno hace los esfuerzos necesarios para darte a entender que no están sentados en sus laureles e intentan cositas que te sorprendan como por ejemplo hay una rolita que tiene algo que dirán ay vamos a tratar de hacer algo que suene como Mechuga en el inicio y pues lo hacen de un intento muy débil y muy sencillo pero te dan te llevan a esa referencia otras rolas te parecen casi casi country de repente hay buenos grooves que te llevan a recordar las bandas un poquitito más serias como Devil Driver pero de ahí no pasa yo creo que el éxito de esta banda radica precisamente uno en que son norteamericanos dos que están dispuestos a hacer lo que sea necesario con tal de llamar la atención de la radio del rock que inclusive en Estados Unidos está muriendo todo el mundo sabe que en Estados Unidos el rock va hacia abajo y cada día está más dominado por el rap pero estos cuates quieren acumular todo lo necesario para acaparar las pocas ondas de radio ya sea de internet o de aire o de lo que ustedes quieran que están enfocadas en el rock y sin lugar a dudas lo hacen el nombre del álbum Injustice for None pues hasta ahí te vas a notar no sé es un clickbait quieren llamar la atención de los fans ya en Metallica hizo el Injustice for All nosotros vamos a hacer Injustice for None está bueno digo en el 2016 tuve la oportunidad y no la oportunidad sino la mala suerte de que me dio ya estaba yo muy cansado y me daba mucha flojera ir caminando hasta el hasta el escenario donde se iba a presentar Behemoth y pues me quedé escuchando Five Finger Death Punch en el Hell in Heaven no me gustó nada muy poco inspirado tampoco vi a la gente muy prendida así que yo no sé que tanto sea la banda de popular aquí en México pero sin lugar a dudas a nivel mundial tienen un gran arrastre ese gran arrastre pues viene producto de una perfecta mercadotecnia sin lugar a dudas pero esta es una banda que representa todo aquello que yo digo estás haciendo las cosas de una manera artea no hay inspiración musical no puedes ver a esta banda y decirme que hay una sola una sola pizca de inspiración musical esto es el equivalente a Beyoncé en rock y hard rock y metal o como le quieras llamar es el equivalente a Eminem es el equivalente a Lady Gaga es el equivalente a Katy Perry es gente que está haciendo todo lo que hace cada nota que compone cada nota que trabaja cada nota que graba cada entrevista que da cada título que escoge para sus álbumes hasta su propio nombre está diseñado para llamar la atención para hacer clickbait e inclusive para que sea criticado de esta manera el disco no crean que yo soy el único que estoy hablando de esa manera del todo mundo se está refiriendo como si había algo que te daba la ligera idea de que esto era algo de que esta banda tenía algo de hard rock o heavy metal esa idea se desvanece totalmente con ese trabajo así y si al rato se va a ser popular que hagan un video tirando mierda de algún tema en particular con el cual vayan a jalar muchas visitas lo van a hacer esa es la única intención de esta banda se puede disfrutar de ese trabajo sinceramente les digo que el trabajo en si no es tan malo así los pongo esto está en un nivel tan fresa como un deflepar está en un nivel tan fresa como un bon jovi y si tú te pones en esa posición de escuchar música de chicle pues el disco lo puedes disfrutar inclusive en un buen rato pues si me pones eso mientras estoy esperando a que llegue mi a que llegue una orden en un restaurante de rock no me va a desagradar no voy a estar haciendo ay cabrón bueno de eso a que te pongan a Mosedades o a Luis Miguel pues desde luego que prefiero esto pero creo que es un estándar muy bajo al cual aspirar si eres una banda de rock díganme si no en fin si hay verdaderos fans de esta banda me gustaría que de una manera pues tal como yo honesta sin estar tratando de tirar mugre hacia un servidor traten de explicarme el por qué les atrae a ustedes este tipo de bandas que es lo que les gusta o solamente es por su edad y están ustedes apenas descubriendo otras cosas sería interesante saber y pues nos vamos a esperar aquí en la en obviamente en los comentarios que están aquí abajo empiecen a escribir y ya veremos qué leemos de ustedes nos vemos